Vocación es corazón, mente, espíritu, pasión. Y nosotros tenemos una vocación auténtica que nos define y nos distingue. Tenemos una vocación por el desarrollo económico. Una vocación para que el desarrollo económico genere bienestar social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ello, en Desarrollo Empresarial y Desarrollo Social, ¡Somos Uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!